Me diñera Que no era yo Me contaron lo que quisieron En una forma yo pido que un mejor motivo Que no fue uno, ni fueron dos Fueron tres Los amigos que te dieron con él Morriendo en caña Mientras yo, muy solitano Como el viajero Porque tú a mí me dijiste Que iban a un viaje donde tus viajes de lado Y ahora dices tú ¿Por qué no es así? ¿Por qué no es así? Que te invito a salir Y te dio pena Decir que no Y ahora dices tú ¿Por qué no es así? Que te invito a salir Que te invito a salir Y te dio pena Decir que no Que te perdone yo Que te perdone Como si yo fuera el santo cachón Mira mi cara Yo soy un hombre Y no hay que andar repartiendo perdón Ajuiciarte mamá Busca el juicio Busca el juicio Mucha Y ajuiciarte Yo me iba a casar contigo Por poco me con la pata Y ahora no puedo ni ver Te puedo hacer un disparate ¿Por qué no es así? ¿Por qué no es así? ¿Por qué no es así? No puedo hablar Ojalá Tú me invito Si te quiere Que te exprima De mí no podrá quejarte Porque te divertirte también Sé que hay cosas en la vida Que un hombre sale ganando Cuando las deja perder Mientras el cielo Y la hierro Dice un dicho Que no existe nada oculto Y todo se llega a sorrir Te pillaron Te perdiste Si te pongo Te perdono Tendría que aguantar callado Si tú lo vuelves a hacer Mujer, si un día te vi No te conozco Y si fue así Ya ni me acuerdo Como dice el corán A otro perro Coge ese vuelo Mujer, si un día te vi No te conozco Y si fue así Ya ni me acuerdo Como dice el corán A otro perro Coge ese vuelo Que te perdón Que te perdone yo Que te perdone Como si yo fuera el santo cachón Mira mi cara Ve, yo soy un hombre Y no hay que andar repartiendo perdón Que te perdón Ajuiciarte, mamá Ajuiciarte, mamá Boca el juicio Boca el juicio Mucha Ajuiciarte Yo me iba a casar contigo Porque comiendo la pasta Y ahora no puedo ni verte Puedo hacer un disparate Que te perdone yo Que te perdone Como si yo fuera el santo cachón Mira mi cara Ve, yo soy un hombre Y no hay que andar repartiendo perdón Que te perdone yo Que te perdone Como si yo fuera el santo cachón Mira mi cara Ve, yo soy un hombre Y no hay que andar repartiendo perdón Y te perdone yo, que te perdone Como si yo te perdone Te dije que ya me iba, pues ya me voy Así que deja la rabia y no te hagas más Y es que no te has dado cuenta que pierdes hoy Y los días de no me espero Y con el señor desespero Va a salir a vagar un día Hoy viernes, salgo a parrandear Sábado, yo vuelvo a beber domingo Es pa' descansar y el lume Trabajo otra vez domingo Es pa' descansar y el lume Trabajo otra vez Y no debes romperse cuando yo llegue de madrugada Si me quiero bastante, así que déjame parrandear Hoy viernes, salgo a parrandear Sábado, yo vuelvo a beber domingo Es pa' descansar y el lume Trabajo otra vez domingo Es pa' descansar y el lume Trabajo otra vez El Sergio Benalim Y el Sergio Díaz Todo es el día Trabajo otra vez domingo Trabajo otra vez domingo Trabajo otra vez domingo Trabajo otra vez domingo Es pa' descansar y el lume Trabajo otra vez domingo Y el Sergio Díaz ¡Vamos! 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 Me la paso trabajando toda la semana Estoy pendiente de mis hijos y de ti, mujer Entonces yo no comprendo por qué andas brava Si a ti no te falta nada Yo te quiero con el alma Y a mi señor también Hoy viernes me pongo a beber sábado Yo vuelvo a tomar domingo Te caso otra vez y el lunes Yo vuelvo a enganchar domingo Te caso otra vez y el lunes Vuelvo a trabajar No me dejes preocuparte cuando llegue a mi lugar Si te quiero con la letra así que déjame baratear Hoy viernes me pongo a beber sábado Yo vuelvo a tomar domingo Te caso otra vez y el lunes Vuelvo a trabajar domingo Te caso otra vez y el lunes Vuelvo a trabajar hoy viernes ¿Y el te aportar contigo? Ya está, maladea Vamos a bañecer Vuelvo a trabajar hoy Vamos a bailar A Clock ¡Suscríbete al canal!